Te deseo Te deseo No sabes cómo No sabes cuánto Pero es tan cierto Como que hay algo Que yo aquí siento Aquí, aquí Aquí en mi pecho Te deseo A grito en llamas A sed llorando Ansia que clama Desesperando Desde mi entraña Aquí, aquí Aquí en mi alma Te deseo Te deseo Te necesito Pues ya no vivo Si no estoy contigo Pues nada miro Si no te miro Pues nada tengo Si no te tengo Te deseo A infinito grito Si no te acaricio No, pues nada quiero Que no sea lo intenso En tus besos Te deseo Te deseo Anhelo ardiendo Amor que quema Flechas de fuego Aquí, aquí, aquí Aquí en mi cuerpo Te deseo Te deseo Amar violento Amar violento Volcán secreto Volcán secreto Volcán secreto Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí en mi sexo Aquí en mi sexo Te deseo Te deseo Te necesito A temblor Le incito Beso Tus nudillos Con mis latidos Con mis latidos Alcanzo tus risos Alcanzo tus risos Y no manero Que no sea tu aliento Te deseo A caudal A caudal de suspiros Me embriago en el vino Me embriago en el vino De tus ruidos Me hundo en tus indios Te deseo 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 Gracias.